Ahora ojo, esto yo quiero ser muy enfático y muy claro con lo que les voy a decir Posiblemente lo que yo estoy haciendo no te sirva a ti porque puede ser que tu caso sea diferente Yo estoy haciendo este procedimiento porque he revisado y por la experiencia que tengo Que suele pasar que tiene problemas con este fotosensor Entonces posiblemente este video no te sirva a ti porque puede ser que para tu caso sea muy diferente Eso quiero dejarlo Hola amiguitos de mi canal, aquí estamos nuevamente con otro videito relacionado con impresora Como pueden observar tengo una impresora desarmada, semi desarmada El cual me votó un error, lo cual ustedes van a ver Ahorita lo acabé de encender, se está inicializando Y aquí nos va a votar un error que para muchas personas será poco conocido Pero para algunos técnicos se habrá la causa Pero bueno, el error que ustedes van a ver a continuación está relacionado con muchas cosas Puede ser mecánico, electrónico Y también puede ser una falla en el software Pero o sea como les he comentado para una causa son, para un daño son por varias causas Entonces lo que van a ver a continuación nos va a votar un error en el display Así que vamos a esperar nada más Así como siempre les he dicho amigos, consulte con un técnico de confianza De esa forma podrán guiarse en qué es lo que puede suceder con su impresora Entonces amigos, en este momento estamos esperando que cargue completamente la impresora Porque quiero que vean un mensaje que aquí va a aparecer en el display Entonces eso vamos a ver a continuación Como pueden observar amigos es que esta impresora tiene el sistema adaptado Tiene el sistema adaptado de tintas Además como les he comentado que en este modelo es la Workforce 2750 Eso quiere decir que si tú le conectas al computador o a un equipo Te va a aparecer como ET4550 Pero eso es porque a esta impresora se le cambia el firmware Como ya van a ver Entonces vamos a esperar unos segunditos más No quiero pausar el video para que vean cómo es que sucede esto Se está cargando, esperemos unos segundos nada más Como pudieron observar amigos Error de impresora 0xf1 Este error por experiencia Como les comentaba son por varias razones La una, como les comentaba es un daño mecánico Que significa que posiblemente algún engranaje esté roto o esté mal instalado Uno, lo segundo es un problema electrónico ¿A qué me refiero? Puede ser un daño en la placa O tercero, puede ser un daño en los sensores, en el sensor electrónico Para los que no han manejado este tipo de impresoras Es que al lado, debajo de los módulos Tenemos el cabezal I Y al lado del cabezal tenemos Lo que es un sensor Que le dominamos como fotosensor ¿A qué me refiero? Este sensor Que está al lado del cabezal Que ya van a ver a continuación Cumple varias funciones Así que para esto Lo que vamos a hacer Vamos a levantar toda esta parte Porque lamentablemente Para acceder a este elemento Tenemos que levantar el mecanismo Con todas sus piezas Sacar la cabeza Y de esa forma podemos acceder Entonces amigos Eso vamos a hacer a continuación Bueno amigos Como pueden ver Ya he sacado Como pueden ver Ya hemos desarmado La parte Que es mecánica La parte calicrónica De la impresora Entonces vamos a poner Lo siguiente Y vamos a ver algo Y aquí ya tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos el sensor Aquí está el cabezal Como les mencionaba Y en esta parte Tenemos el sensor electrónico Entonces vamos a acceder a ello Como pueden ver Ya hemos accedido A este fotosensor Y lo que realmente Vamos a hacer Vamos a retirarlo Aquí ya lo tenemos Ahora Sin duda es que Realmente Para el error F1 Puede ser que sea esto O puede ser que sea Otro tipo de errores Como ya les he mencionado Así que realmente Tienen que Asesorarse con un técnico Que tenga Que sea un técnico De confianza Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora Bueno Yo lo hago por experiencia Como van a ver ¿Qué es lo que sucede Con este fotosensor? No sé Si La cámara Ayude Pero vamos a hacer Un acercamiento Ahí está ¿Qué es lo que sucede? Donde estoy señalando Están las sueldas Que van a la placa Estas sueldas Con el paso del tiempo Y la humedad Que genera la impresora Por la impresión Estas sueldas Estas sueldas Se cristalizan Se saben cristalizar Entonces ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Se tiene que volver A resoldar Los cuatro puertos Los cuatro puntos Que son Una, dos Y la parte de atrás Ahí está Se tiene que volver A resoldar Entonces Es lo que yo voy a hacer A continuación Vamos a resoldar Sus terminales Nuevamente Vamos a volver A soldar Y una vez Que volvamos A resoldar Vamos nuevamente A colocar El elemento En su sitio Y hacer las respectivas Pruebas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, en este momento lo que hemos hecho, ya hemos encendido, hemos conectado todo completamente y en este momento hemos encendido, el equipo en este momento se está inicializando. Así que vamos a esperar para confirmar el daño, si era de ese fotosensor. Así que como les comentaba, es que realmente para cierto error son por varias causas, así que realmente en estos equipos he visto de todo un poco. Lo que menos podría ser es la causa, realmente son cosas que uno se logra con la experiencia en manejar los equipos. Entonces amigos, como pueden ver se sigue inicializando el equipo, estamos corroborando que realmente no nos aparezca nuevamente ese tipo de error. Así que siempre debemos estar seguros de las cosas que nosotros podemos hacer. Y otra cosa muy importante, yo he visto que realmente en los comentarios que publican me dicen es que realmente no te sirve o no me sirvió. Eso realmente lo puedo entender, porque posiblemente tu caso no sea el que estamos viendo en el video. Así que por eso les he dicho consulten con un técnico de confianza. Y una cosa adicional que yo siempre he dicho es que amigos, realmente ustedes, si no tienen experiencia o no saben de este tipo de temas, entonces llévalo a un técnico, porque si ustedes lo intentan hacer sin las respectivas precauciones, realmente tú puedes perjudicar al equipo. Pero bueno amigos, como pueden ver se sigue inicializando. Estamos viendo realmente lo que hemos, como pueden ver, no he colocado todavía el sistema de tintas, aquí lo tengo. Estamos viendo cómo está trabajando el mecanismo de la impresora. Cuando deje de titilar significa que la impresora ya está lista. Pero mientras tanto este titilando significa que continúa inicializándose aquí. Así que vamos a esperar nada más amigos. Se sigue inicializando. Se sigue inicializando nada más amigos. Hasta ahorita no hemos visto ese error que hemos visto anteriormente que debe ser XF1. Si no mal me equivoco, si no me equivoco en mi video yo tengo un video relacionado con eso, pero tocábamos otro tipo de tema, así que por eso debemos de asesorarnos de qué tipo de error puede ser, mecánico o electrónico. Listo. Como pueden ver, ya dejo de titilar el botón de LED encendido. Ya no nos arrejó ese error. Vamos a colocar... Vamos a asegurarnos de que embonó perfectamente. Listo. Listo amigos, lo que tocarías en este momento serían hacer las respectivas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a apagar el equipo de nuevo? Ya, estamos esperando hasta que se apague. Y una vez que se apague nuevamente lo vamos a volver a encender. Se acabó. Muy bien. Ahora vamos a volver a encender el equipo. ¿Esto por qué estamos haciendo? Esto estamos viendo para ver cómo funciona en el primer encendido. En el segundo encendido estamos verificando cómo está trabajando el sistema, el mecanismo de la impresora. Porque antes de cerrar el equipo, tenemos que verificar si todo está funcionando y todo está en su estado original, en su estado correcto. A eso me refiero. Entonces, como pueden ver, me encendió. No me ha aparecido ningún mensaje relacionado con el 0XF1. Pero bueno. Y aquí lo he conectado provisionalmente, nada más. Y como pueden ver... Entonces, vamos a hacer unas respectivas pruebas en el estado en el que está el impresor. Entonces, vamos a tratar de... Listo. Vamos a meter unas cuantas hojitas. Vamos a hacer una prueba. Configuración, mantenimiento, una editora de pruebas. Bueno, amigos, como podrán ver, no me salió prácticamente nada bueno con... Entre unas líneas, sí se ve, pero bueno. Eso sucedió. Porque... Mi impresora... Como estuvo un tiempo parada, entonces... Lo que vamos a hacer, vamos a hacer una limpieza de cabezales. Listo. Eso les comentaba. Prácticamente la hoja... O sea, no salió con estos puntos de color. Ahí lo vemos. Entonces, como también les comentaba, es que este impresor en sí estuvo un tiempo parada. Entonces, eso quiere decir que los cabezales... El inyector, por lo que sale tinta, está tapado. Entonces, tenemos que ver eso. Entonces, mientras tanto, se continúa haciéndose la limpieza de cabezales, amigos. Pero bueno, amigos, vamos a esperar hasta que culmine nada más, amigos. Así que, vamos a esperar unos cuantos minutos hasta que culmine. Mientras tanto, voy a pasar el video. Bueno, amigos, ya ha terminado la limpieza de cabezales. Vamos a mandar nuevamente la hojita. Vamos a mandar un test. Vamos a mandar un test. Y aquí ya tenemos, amigos, tenemos el test de impresión. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación... Vamos a armar completamente el equipo. Y una vez que esté armado, vamos a mandar unas... Vamos a mandar varias impresiones para ver cómo nos está trabajando el impresor. Entonces, amigos, vamos a hacer eso a continuación. Bueno, amigos, como pueden ver, hemos armado el equipo. Está armado completamente. Estamos mandando páginas de prueba. Ya son varias hojas que he sacado. Y continúa saliendo. Ahorita lo que estamos verificando, estamos viendo cómo está trabajando la impresora después de haber realizado esa reparación. Entonces, por cualquier motivo, amigos, siempre consulten con un técnico de confianza. Y además, como siempre digo en mis videos, estos videos son referenciales. Porque puede que te sirva, pero puede como no te sirva. Entonces, para cualquier cosa, amigos, siempre consulten con su técnico de confianza. Sin más, amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like, suscríbanse a mi canal, cualquier comentario en la parte de abajo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos, amigos.